Hola, muy buenos días, familia. Son las cinco y media y hoy creo que voy a empezar la etapa a las seis. Porque hoy va a ser un día duro, va a ser una etapa dura. Ayer estuve hablando con mis amigos, que ya la han hecho, la hicieron ayer, y me comentaron que sería una etapa dura. Así que voy a levantarme. Estoy súper bien hoy, ¿eh? Hoy va a ser una etapa dura. Al menos eso me dijeron ayer los colegas, ¿sabes? Los guiris. Me dieron un par de mensajes y me dijeron, en la mañana la etapa será dura. A lo mejor los pillo, ¿eh? Porque ellos llevan un pelín más lento. Ya veremos, a ver, no lo sé. Son las siete. A ver, tampoco es tan tarde, tampoco es tan pronto. Bueno, a ver, antes de las siete no quiero salir tampoco porque tardaría mucho en hacerse... en hacerse de día. Entonces, pues nada, hace mucho frío, ¿eh? Y mucho viento. La voy a quitar un momento para hablar con vosotros. Pero luego pondré la luz para que me vean, ¿sabes? Para que me vean los coches. Pero bueno, yo no sé si tardaré mucho en pillar el camino. Bueno, igual... Mira, hay un montón de coches que se van a hacer motocroc. Han pasado ya varios. Bueno, ya no lo veréis. Yo creo que ya... A lo mejor pillo montaña ya. No lo sé. Voy tirando... Y nada. Bueno, chicos, voy... Voy a darle caña, ¿vale? Bueno, peña. Estoy aquí en el bosque. ¿Vale? No... Seguramente no veis nada o veis muy poco. A ver si es que está sucio el... Con la de linternas que tengo. Con la de linternas pepinazos que tengo. Y me he traído la del decalón que yo pensaba que alumbraría un poco más. Y no ha alumbrado una mierda. ¿Sabes? Yo... Bueno, a ver. Lo justo para ver el camino ya está. Ya sirve, ¿eh? Ya sirve. ¿Eh? Pero bueno... Eh... Vamos, que tengo unas linternas, tío. Que ahora mismo sería de día. Lo que pasa es que no me la he querido traer por el tema de... Va con baterías. Pero la tenía que haber traído. El próximo día me traeré las gordas. Eh... Total. Luego la puedo cargar en los albergues, la batería. Tienes que ir muy con cuidado, ¿ves? Ahora aquí, por ejemplo, hay barro. Hay un cacho de charco que no veas. Y tienes que ir con mucho cuidado... En las bajadas. Porque he hecho dos bajadas ahora un poco potentes. Tienes que ir con mucho cuidado con... Con no resbalarte. Porque no ves nada, ¿sabes? Pero bueno, todo bien. Y nada, disfrutando aquí... De la nocturnidad del monte. A ver, Peña. Hace mucho viento, no sé si se escuchará bien. Esto... Ya está amaneciendo. Pero fijaos. Esto es una subidaca de tres pares de pojones. Y llevo aquí la de 500 metros seguro. Y ahora para arriba. Esta subidaca, tío, yo no sé si se distingue, pero... Esto es un marcado, ¿eh? Pero bueno, yo creo. Ya, ya, porque ya no queda más montaña. Yo creo que esto ya se está apuntado. Ya está cerrado un poco de recta o bajada o no sé qué. Pero fijaos, ¿eh? Qué espectáculo. Qué regalo, tío. Qué rasca pega, joder. Peña, me he parado un momentito a desayunar. Porque, claro, como he seguido tan pronto, no había desayunado. Fijaos. ¿Lo veis? Vaya sitio guapo. A veces lo buscas y no lo encuentras, ¿eh? Y ahora, mira, me lo he encontrado aquí. Tengo aquí la mochilita. Y todo preparado. Y nada, aquí voy a desayunar. Hace un poco de viento, pero se está relativamente bien. A ver, hace frío. En cuanto sacas las manos o la cara, claro, por el cuerpo y las piernas no tengo mucho frío. Pero cuando sacas la piel, flipas. Pues nada. Qué bonito, tío. Mira que amanece. Pues nada, voy a desayunar y a seguir. Mira las vaquitas. Me he encontrado un montón de vacas, tío. Hay mucha, mucha vaca por aquí. A ver. A ver si las podemos ver de más cerca. Mira cómo me miráis. Mira cómo me miráis. Pues me cuesta hasta sacar el móvil para grabar. Estoy cansadísimo. Ayer me fui a dormir a las 12. 12, 12. 12 y algo. Me quedé dormido. Y a las 3 de la mañana me he levantado, tío. A las 3 y pico me he levantado. ¿Sabes? He abierto los ojos. He ido a mear y... Y ya no he podido volver a dormir. La costumbre de levantarme a esa hora... Pues ya no he podido dormir más. Entonces, estoy cansado de... Sabes, agotado y tengo sueño, tío. Fijaos qué tronchos de Fatwood. Vaya tronchacos. Hay un montón, ¿eh? Todos los que hay cortados por ahí. Todos. Y más para arriba. Todos esos. Todos son unos... Esto ahora mismo. Tú pillas un hacha y, bueno, sacas de aquí unos tronchacos que flipas. Madera resinosa de pino. Bueno, peña. Aquí me tenéis, con todo el frío. Pero bueno, se agradece. Se agradece el frío. Me he parado a descansar un rato. He comido un poco de queso. Ahí donde antes. Donde lo de lo... Un poco más abajo. De lo de la Fatwood. Me había los troncos esos. Y me he... Me he recuperado. Era cuestión de comer algo. Y nada. Pues voy bajando, voy bajando, voy bajando. Y en nada. Iré subiendo, subiendo, subiendo. A mil y pico metros otra vez. Y esta subida... Tiene pinta de... De ser chunga, ¿eh? Esta subida tiene pinta de ser chunga. Porque en el gráfico es mucha, mucha subida, mucha altura. En poca distancia, ¿sabes? O sea que es para arriba. Y nada. Y bueno, hace un poco de frío. Pero bueno. Si te abrigas, pues... Yo prefiero esto que el calor. Eso seguro. Y nada. Pues nada, chicos. Hoy hace un día espectacular, ¿eh? Hoy sí que no... No hay problema con la niebla ni nada. Hoy estoy viendo unos paisajes... Brutales, ¿eh? No sé si... Si vosotros lo veis. Y nada. Yo... Caminando que sigo. Está guapo este cacho, ¿eh? Fijaos qué camino más chulo. Hay una cámara ahí arriba, en la casa. Creo que es una cámara, sí. Bueno. Sí, parece una cámara. Ah, no. Es una chimenea. Pensaba que era una cámara, tío. Tiene forma de cámara. Pero es una chimenea. Ya decía yo. Bueno, bueno. Podría ser que tuviera una cámara. A ver. En esta zona, así. Con tanta gente pasando. Que la gente no suele... Suele ser mala gente. Pero claro. Hay de todo. Ah, es que es muy fuerte. Está. Está cerrado. Es un restaurante, chicos. Y chicas. Pues nada. Está guay el sitio, ¿eh? Está muy guay. Si estuviera abierto me hubiera echado una caña. Que ya son las 11, creo. Las 12, por ahí. ¿No? Me hubiese echado una caña. Si hubiese estado abierto. Bueno, familia. Ahora es cuando empieza, yo creo, la fiesta, ¿eh? Está en este pueblo. Hemos bajado hasta abajo. ¿Vale? Y ahora es cuando empezaremos a subir. Ahora va a empezar la fiesta. ¿Vale? Entonces... Voy a darle caña. Voy a ir poco a poco. Que no me quiero hacer daño, ¿sabes? Y nada. Poco a poco vamos a ir tirando. Y para adelante. Estoy en... Nada. Estoy donde antes. Que me he parado un momento. Porque ahora viene la subida y tal. Estaba mirando exactamente donde estaba. Ahora estoy en Parada Bella. Se llama. Estamos a 600 metros. ¿Vale? Estamos a 600 metros. Tendremos que subir... Subiremos... Ahora... A... 700 metros. Bajaremos. Subiremos a 800 metros. Bajaremos. Y subiremos a... A 900 metros. Os digo. Tiene tela, ¿eh? Porque sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero bueno. Está guay. ¿Vale? Entonces... Estoy... Ya te digo. Estoy más... Un poco más... De la mitad de camino. Y es pronto, ¿eh? Solo a 11 y cuarto. Solo a 11 y cuarto. ¿Vale? Entonces... Estoy... Voy bien. Voy muy bien de tiempo. Ahora esto lo voy a hacer ahí tranquilito. ¿Sabes? Porque... No quiero cargarme mucho. Si no... Hoy quería hacer la etapa y un poco más quería hacer. Porque así mañana... Como mañana me toca ir hasta Lugo. Pues digo. Pues así mañana... Eh... Llegaré antes a Lugo, ¿sabes? Y no sé lo que haré. A lo mejor hago la etapa... Depende de cómo llegue. Haré la etapa. Y un poquito más... O si no, pues... Pues descansaré y hasta cuando llegue. No sé. Depende de la hora y... Y depende de cómo esté. A ver estas subidas. Porque... Me han dado miedo la gráfica. Ahora la pongo. Acabo de pasar al Astra. ¿Vale? La mierda es que están... Están todos los bares cerrados. Y... Tenía ganas de pararme un rato. Porque... Tengo... A ver, sí que me he parado. Me he parado un par de veces. Pero nada, un momentito. Un momentito. Y tengo ganas de pararme un ratito más. ¿Vale? Tomarme una cervecita tranquilo. ¿Sabes? Mirar el móvil un rato. Desconectar un poco. Y... Y no sé. Tenía ganas de eso. Pero vamos. Que he visto lo visto. Que he visto lo visto. Están todos los bares cerrados. Es lo que hay. Así que voy a continuar. Y está siendo duro. Está siendo duro hoy, eh. Ya llevo cansancio acumulado. Y... Pero bueno, voy bien de tiempo. He salido pronto. Y yo creo que voy bien de tiempo. Tampoco estoy muy seguro de ello. Así que nada. Voy a continuar un rato más. Y a ver si me encuentro... Un barecillo abierto o algo. Para sentarme un rato. Me está esperando. Me está esperando. Me está esperando. Qué bonita es, eh. Esta raza no sé cuál será. Pero no sé qué... Qué locura es que he visto. O sea, porque es mejor el más joven. Lo siento que sí. No me voy a cuernos, tío. Uy, no. Y no es tan bonita. Tiene una cara de mala hostia. A ver si se deja tocar. No se deja tocar. Yo pensaba que me estaba esperando. Y no se está esperando. Qué cara de mala hostia tiene, eh. Vaya pitones, eh. Con eso te cornea y te deja listo, eh. No tiene ganas de que la molesten. Pues nada, fuera. Bueno, peña. Está siendo muy para arriba, pero no se ve en el vídeo. Pero tela, eh. El desnivel. Pero vale la pena. Vale la pena que te cagas. Está muy bien, eh. Este tramo. Mucha montaña. Casi todo montaña, menos algún tramo de algún pueblo pequeño. Todo montaña. Y se agradece. Se agradece. No sé lo que me quedará. Estoy subiendo ahora los 900 metros esos que os decía. Que hemos bajado y ahora subir para arriba. Bueno, peña. Ya hemos llegado. A Ocádabo, Baleira. Ocádabo, Baleira. Estoy muerto. Pero muerto en vida. Ha sido espectacular. O sea. Yo creo que de las mejores. Aparte de la del puerto de Palos. De Palos. Aparte de esa. Esta ha sido muy, muy buena. Espectacular. Todo por montaña. Buf. Pero dura. Buf. Muy dura. O no sé si es porque ya llevo arrastrando el cansancio. Bueno, tampoco es que casi no he parado. Casi no he parado. Me he parado solo dos veces. Me he parado a desayunar. Unas magdalenas y un café de estos preparados. Y un red bull que llevaba. Una bebida energética. Y luego me he parado a... A comer un cachito queso. Es todo lo que he hecho hoy, eh. Todo lo que he comido hoy. Y no he parado para nada más. Ni para beber agua. Porque... No tenía sed. La verdad. He bebido agua cuando he comido el queso. Pero ya está entera la botella. Es que no bebo mucho. No hace falta. No me lo pide el cuerpo. Y nada. Sí, casi, casi que... Un litro me dura toda la etapa. Y a veces me sobra medio litro o tres cuartos... O un cuarto de litro, así. Y nada. Estoy reventado. Pero reventado. Pero... Pero feliz. Porque, macho, ha sido... Ha sido una ruta brutal, eh. Todo montaña. Aparte de algún cacho por carretera. Todo lo otro ha sido montaña. Ahora tengo que buscar el albergue municipal. Me da un palo cuando llego a sitio. Tener que buscar el albergue, tío. Tendría que estar a pie de camino. Muchos están a pie de camino. Pero algunos no, tío. Algunos tenéis que subir. No sé qué. Pero bueno. Muy bonito hoy. Muy guapo, tío. Ha sido brutal. O sea... Lo que es la ruta... Creo que de momento de las mejores. Aparte. Aparte de la de... De la del puerto, eh. Que la del puerto fue espectacular también. Y el otro día... Ayer creo que fue... El tema... O antes de ayer, no me acuerdo. El tema fue que había mucha niebla. Pero también pintaba bien. Lo que pasa que había tanta niebla que no... Íbamos por muchos prados. Pero por poco monte hubo. Pero hubo mucho prado, mucho... Estuvo guay. Mira el albergue, a pie de camino. A pie de camino. Pues nada. Voy a ver si me da enojamiento esta gente. Y ahora hablamos. Bueno chicos. Pues mirad. Este es el albergue, ¿vale? Que como habéis visto acabo de llegar. Y... Este es el albergue, ¿vale? Aquí, aquí. En los albergues dejan las puertas abiertas. La peña entra, ¿sabes? Y luego tú... Luego viene el hospitalero o la hospitalera. En este caso, hospitalera. ¿Vale? Tienes el teléfono ahí para llamarla si quieres. Pero bueno, aquí... Ya te dice... Puede coger cama. Pasaré de seis y media a siete. Para registrar a los peregrinos. Así que... Pues ya... ¿Sabes? Ya me meto, cojo cama y... Y me pego una ducha y me pongo cómodo. Y cuando venga, pues ya... Ya estaré atento y ya está. Bueno, pues nada. Vamos a ver... Vamos a ver... No sé qué hace... Hace viento. Hace viento, ¿sabes? Y... No sé. Bueno, la lavandería está ahí. La lavandería para lavar a mano. Vamos a ver. Yo es que, claro, no sé si cierro o si se podrá abrir luego. No sé. Bueno. Vamos a ver. Mira, tiene una sala aquí para... Para tomar algo. O sea, para leer. Este es el comedor. Cocina, tal. No está mal. Para reciclar. Para reciclar. Todo lo tienen esto de reciclar. Vamos a ver. Cerramos las luces. Y seguimos. Dormitorios. Y los aseos aquí. Y los dormitorios. Ahí. Ahí. Y aquí hay más aseos. ¿Vale? Ah, vale. Estos son... Ah, estos son... Bueno. Usaremos estos de aquí. ¿Vale? Este es el de chicas. ¿O qué? Sí, este es el de chicas. ¿Vale? Estas son las habitaciones. Ahora las veremos. ¿Verdad qué más hay por aquí? Nada, un par de sofás. Para leer. Periódicos. Mira, eso es para dejar las botas. Para dejar las botas ahí. Pero bueno, yo como no las llevo muy llenas de barro. Tampoco hoy no ha sido exagerado el barro. Y aquí hay más habitaciones. No sé si se comunicará este con el otro, ¿no? No. Bueno. Vamos a ver si está abierto el otro, que está más cerca de la ducha. Así no tengo que... No. Está cerrado. Bueno, pues nada. Iremos a ese. Vale. Dormitorio 1. Nos ponemos aquí. Y ya está. Bueno. Pues nada. Aquí están los dormitorios. No sé si habrá alguno que tenga enchufes. Necesito enchufes. Enchufes cerca. A ver. Enchufes. Estas son las luces. ¿Dónde están los putos enchufes aquí, tío? ¿No hay enchufes o qué? No me jodas, tío. Madre mía. No hay enchufes, tíos. Esto, pero esto que es una ruina, tío. Si me enchufes. Esto es una ruina. No hay ni un enchufe. Bueno, ya lo miraré bien, chicos, que os estoy mareando, ¿vale? Ahora me voy a duchar. Y ahora hablaremos. Bueno, peña. Ya estoy duchado. Cambiado. Es que sabe a gloria la ducha de después del pateo, ¿eh? Pero a gloria. Y llegar aquí y que no haya nadie, estoy solo, tío. Es la hostia. O sea, es que... Porque, bueno, tú puedes estar un poquito más de rato en la ducha, ¿sabes? Y tranquilito. Y... Y nada. Nada. Mañana iré para Lugo. Y veremos a ver. Ahora me voy a ir... Cuando venga la hospitalera, que me ha dicho... ¡Uah! Me dolen las piernas. No me siento las piernas. Pues ahora, cuando venga la hospitalera, me iré a cenar algo. Porque ya he visto un sitio que está abierto ya. Los otros están cerrados. Entonces iré a comer allí. A ver si me dan. Porque a lo mejor está abierto, pero la cocina no, ¿sabes? Si no, pues nada. Pero es así de tapeo. Yo creo que habrá todo el día, ¿no? No lo sé. No lo sé. Es que es un pueblo muy pequeño y igual no. Y... Nada. Nada, pues eso. Luego... Quería enseñarles la mochila y tal, pero... La mochila, cómo la llevo y tal. Pero creo que lo haré en casa. Porque... Me da mucho, mucho palo, tío. Aparte... Es que tienes que tener la mochila siempre muy bien ordenada, ¿sabes? La tienes que tener siempre súper bien ordenada. Todo en su sitio. Cada espacio de la mochila tiene... O sea, cada cosa, cada artículo tiene su espacio en la mochila, ¿vale? Porque por el peso y por todo, por un montón de cosas. Por prioridades también. Y hay que ser siempre... Es un consejo muy ordenado. Hasta cuando vais de acampada o de ruta de tres días o lo que sea. O de viaje. Si vais en mochila, que yo suelo ir en mochila. Bueno, ahora últimamente iba con maleta. Pero he ido mucho en mochila. Con mochila. Y siempre todo muy bien ordenado porque si no... Es un follón. ¿Sabes? Por prioridades, lo que más va a ser necesitar arriba. Lo que más pesa, pegado a la espalda. Y lo que menos pesa, pegado a la... Atrás. O sea, por ejemplo... Yo que sé, ropa, camisetas y así. Algunos pantalones de estos de chándal o lo que sea. O de estos de trekking. Que no pesan. Todo ahí. Todo ahí atrás. Pero de todas formas... Si lo lleváis suelta. Suelta la ropa. Por ejemplo, yo llevo algo de ropa suelta. Lo que me voy a poner mañana. O lo que me pongo en el albergue. Lo llevo suelto. Y después las camisetas de... Técnicas de estas del decalón. O bueno, no sé del decalón. Pero de este tipo de decalón. Y... Y... Y bueno, los gallumbos y todo. Pues cada cosa lo llevo en una bolsa estanca de esas. Pequeñita. Y todo lo llevo así. En bolsas estancas. Porque es más fácil de... Después si quieres sacar y poner. Es mucho más fácil. Sí que llevo algo de ropa suelta. Ya os digo. Los pantalones del albergue. Ehm... 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 Y nada, pues... A ver si viene esta mujer, tío. Que me quiero ir a cenar. Tengo un hambre. Pfff... A lo mejor en el restaurante. A lo mejor os enseño a ver el papel y eso. Bueno, familia. Estoy en un restaurante que se llama Restaurante Moneda. Del pueblo Ocádabo. ¿Vale? Ehm... Está bastante cerca del albergue. Y... Me lo han recomendado. ¿Vale? Ehm... Estoy petado ya. Ufff... Ya se me ve la cara. Ehm... He pedido una ración de pulpo. Y he pedido churrasco. Ehm... Me voy a pegar un homenaje. Y una cerveza de medio litro. Ahora estoy aquí con el entrante. Pero me voy a meter una cerveza de medio litro entre pecho y espalda. ¿Sabes? Y... El churrasco y el pulpo. No es caro. Está bien. ¿Vale? No es excesivo. A ver. El pulpo es caro. En todos lados. Pero luego el churrasco está muy bien de precio. Me parece que valía 15 euros el churrasco. Ahí el pulpo. Y el churrasco valía 7, 8 euros. Bueno, Peña, el pulpo está tardando un poco. Porque claro, lo tienen que preparar y todo. Pero bueno, yo estoy aquí con la cervecita. Y con el pan aún. Pan gallego buenísimo. Me encanta. Ah, sí. Deciros que el churrasco... El camarero me había dicho que no podía ser. ¿Vale? Me había dicho que no podía ser. Porque no tenían parrilla por la noche. Y después me ha venido... Y a lo mejor se lo ha dicho al camarero, al cocinero. Le ha dicho, tío... No sé, el chaval quería el churrasco y ha dicho que no. Y al final me ha venido y me ha dicho que sí. Entonces, se ha enrollado. Y me ha dicho, va a tardar. Va a tardar un poco. Porque claro, supongo que tienen que encender el fuego y todo. Para hacérmelo a la parrilla. Y ya por eso me ha dicho que va a tardar. ¿Sabes? No creo que me lo haga la plancha. Si me lo hace una plancha, me lo pongo igual. Está buenísimo. Pero claro... Si me ha dicho que va a tardar es por eso, ¿no? Entonces se ha enrollado. ¿Vale? Ya os diré. Ya os diré a ver qué tal. Pero las valoraciones eran muy buenas. Así que... Bueno, Peña, mirad. Qué pintaza tiene esto, colega. Con su pan. Y a darle caña, tío. A darle caña. Pero ya. Ya os diré. Bueno, chavales. No quiero hacer mucho vídeo porque hay gente. Pero flipas, ¿eh? Y esto huele a brasa que no veas. O sea, que han enchufado la brasa. Bueno, Peña, pues ya he terminado de cenar, ¿vale? Ahora un café solo. Una copita de Four Roses. Acabo de llegar al albergue. Estoy solo. Más solo queda una. La mujer me ha dejado la llave y todo. Para que cierre. Me ha dicho, cuando te vayas a dormir, cierra. Y nada, súper bien. O sea... Pulpo. De puta madre. Buenísimo. Súper bien hecho. Al punto de puta madre. El churrasco. También. Buenísimo. Un sabor a brasa. Impresionante. Yo pensaba, digo, me lo harán a la plancha. Porque, claro, como me ha dicho primero que no y luego que sí. Pero no, ya se veía que el sitio era... Moneda. Moneda se llama. Se come muy bien. Y bien de precio. El pulpo. El churrasco. La jarra de medio. Y una caña. Y después de... Después de comer me he tomado el café. Y el whisky. El Four Roses. 33 euros. A ver. Está muy bien de precio. La verdad. Muy bien de precio. Y nada. Y ya me voy a dormir. Que este homenaje me lo tenía que echar. Porque no todo va a ser ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ya seremos pobres mañana. Otra vez. Pero hoy me la había ganado. No. No. No.